¿Gastaron mucho dinero en hospedaje? ¿Cuánto por día y dónde se hospedaron? ¿En Cabañote? Nos hospedamos en una casa, que estamos todos juntos, y nos pidieron 100 dólares por noche. ¿Qué dólares? ¿Te cobraron en dólares acá en Carlos Paz? Sí, en dólares. Sí, 100 dólares la noche. Sí. ¿Cuándo lo reservaron? En octubre. Sí, sí. Hicimos una seña y bueno, terminamos de pagarlas antes de las últimas elecciones, porque teníamos miedo con todo el tema del dólar, así que bueno. ¿De dónde son? Uruguay. Uruguay, ¿por qué eligen Carlos Paz para vacacionar? Muy tranquilo, preciosa gente. Invitamos a todo Uruguay acá, y a Argentina para allá. Nos conviene un poco el cambio, sí. Ahora, en estos meses, un poquito menos, ha subido un poquito las cosas. Tal vez porque es Carlos Paz, no salía más, pero igual. ¿Cuántos días se quedan y cuánto le cobraron por noche? ¿Están en hotel o en Cabañote? No, en una casa, una casa grande. 1.900 dólares. ¿En dólares le pidieron? En dólares, en dólares. ¿Hace cuánto que lo pagaron, digamos, o reservaron? Son 10 días, ¿no? O sea, nosotros llegamos el 25, nos quedamos hasta el miércoles, y allá quedamos con varios meses de anticipación. ¿Le pidieron un depósito en dólares hace varios meses atrás? Sí. Hola, buenas noches, somos de Mendoza. ¿Hace cuánto que llegaron? Llegamos el sábado en la noche y, bueno, nos estamos quedando acá en un departamento por playas de oro. Venimos a pasar año nuevo. ¿Cuánto gastan por día en el alquiler? Nos salió 30.000 la noche en un departamento. Y hacen otros recortes a la hora de salir a comer o, por lo general, mitad y mitad. Mitad salimos, mitad comemos en el departamento, cocinamos, sanguchitos, vamos acomodando ahí, dependen. ¿Y qué otras actividades? ¿Teatro o no? No, teatro no. Totalmente descartado porque está caro, toda la gorra y todo lo que sea libre y gratuito. Bienvenido sea que nosotros estamos ahí en primera fila. ¿De dónde son? De Rosario. ¿Cuántos días se quedan? Y vinimos a pasar el fin de año, ya hace tres, cuatro días que estamos. ¿Se están quedando en hotel o en casa? Ahora en hotel. ¿Y cuánto le piden por día en el hotel? Nos pidieron hasta ahora 32.000 pesos. ¿Para los tres? Sí. ¿Qué otras actividades están haciendo? ¿Están yendo al teatro? ¿Qué han hecho estos días? No, hemos ido a los ríos, paseando a la noche. Ahora vinimos a cenar y después veremos mañana con qué seguir.